Se fue el sol De un mortal Pero hay querer Que dueles más que olvidar Y así ocurrió Como dice el cantar Que en las noches de abril Se le ve pasear Llorando por su amor Se fue el sol Se fue a dormir Bajo el telón A Sabachetinho el jardín Me enamoré De un mortal Pero hay querer Que dueles más que olvidar Una estrella se dibujó Que alumbraba más que las demás Que duerme de ellas se llamó Costurera del manto estrellas A Sabachetinho el jardín A Sabachetinho el jardín Ella sintió Que lo podría amar Pero son como el sol y la luna su amor Sin poder ser rosas Se fue el sol, se fue a dormir Bajo el telón, hasta Valle tiñó el jardín Me enamoré de un mortal Pero hay que ver, que vuelvas que olvidar Cada noche yo coseré, los dos heros que te han de velar Luego al alba te diré Que contigo me dejes soñar 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 Que contigo me dejes soñar